Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Karnaka, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Dishonored 2. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y junto a vosotros y al bueno de Corvo Atano, pues vamos a disfrutar, a saborear este Dishonored 2 que realmente nos está dando auténticos momentazos aquí en el canal. Nos encontramos pues en la mansión de este buen hombre de Aramis Stilton, una mansión completamente abandonada a la mano del tiempo, una mansión completamente destrozada como digo pues por el paso de los años y un Aramis Stilton que dueño de esta mansión como comento que pues se encuentra completamente ido, realmente ocurrió algo en esta mansión que hizo que Aramis Stilton perdiera la cabeza y tiene que ver por supuesto con Delilah. Nos encontramos en la fase nivel número 7, una grieta en la losa. Hace tres años se realizó un ritual en la mansión de Aramis Stilton relacionado con Delilah, Cooperspoon y sus seguidores. Una vez dentro averigua lo que puedas acerca de los secretos de Delilah. Pues aquí estamos y tenemos algo muy importante, algo que cambia el juego completamente y es el giratiempo que nos permite pues pasar de una línea temporal a otra. Estamos en el pasado, momento obviamente en el que la mansión estaba en su máximo esplendor y volvemos obviamente al presente. Pero hay algo muy interesante y es esto. Cuando desplegamos el giratiempo, desplegamos esta especie de láminas, cristales o como lo quieras llamar y vemos las dos líneas temporales. Vemos en la que estamos, obviamente en la parte exterior y la contraria en esta especie de pantalla. Eso me parece algo sublime, me parece sublime de verdad. Pero tal cual, me parece increíble. Esto le da un toque al juego bestial. Bueno, de acuerdo. Aquí que tenemos. Compartimos runas y compartimos amuletos de una... me refiero. En cada una de las zonas temporales o las líneas temporales hay diferentes coleccionables. De acuerdo, eso que quiero que quede claro. Aquí tenemos una runa muy cerquita y un Talisman de Westwood. Bien. Y en la otra línea temporal tenemos una ahí, otro ahí y otra ahí. Vale, estupendo. Pues vamos a echar un vistacillo a lo primero. Esta línea temporal. Aquí hay algo, 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 algo que llevarnos a la boca. Un arpa. Nunca tocamos un arpa. ¿Qué sonido más bonito, eh? ¿Qué instrumento musical más particular y más delicado, eh? Un arpa. Un arpa. Bueno, a ver, mi buen... Es que esto me parece alucinante, tío. Es que me parece muy bestia esto, tío. Vale. Y aquí, fruta, algún calendario de 1849. ¿Y ese calendario qué tiene que ver? Calendario de 1849. Vemos que le gusta... Bueno, realmente esto tiene pinta de ser como una sala de música. ¿Verdad? Canciones tradicionales de serconos. Anguilas. Anguilas en gelatina. No puedo con ello, tío. Anguilas en gelatina. No puedo, no puedo. Vale. No parece que haya mucho más por aquí. Bueno, pues vamos a tener, obviamente, que salir... Por aquí. ¿Podremos salir de aquí? Bien. Llave maestra. ¿Y dónde podremos conseguir la llave maestra? Llave maestra. Puede que la tenga... No. Ahora mismo parece que la tenga. Los días arden. ¿No lo hueles? ¡Todo es llamas y humo! El duque paga la jauría para que deje comida, Stilton. Sí. Así es. ¿Dónde? 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 Destino bloqueado. Ya sabéis que si hay algún objeto que en el momento... En la zona hay algún objeto, pues no nos permite, obviamente... No nos permite... Quedarnos en esa zona. Tenemos que salir de aquí, pero ¿cómo? Una llave. Llave maestra. ¿Dónde puede estar esa llave? Oye, pues... Chungo, ¿eh? Si ya no salimos... Ya no podemos salir de aquí. O tal vez... Podamos salir si nos pegamos muy mucho a la zona. Ah, claro. Aquí salimos fuera. Entiendo. Claro. Importantísimo, ¿eh? Por eso hay que... Hay que... Hay que pillarle el rollo. Obvio. El duque y algunas personas más están en el estudio. Asegúrate que se encuentran cómodos. Si me necesitas, estaré detrás, en el patio. Despejándome antes de dormir a ellos. Si te hace falta el código más reciente para entrar en el estudio, está en mi cuaderno. Ven a buscarme. Stilton. Vale. Pues obviamente vamos a hacer una cosilla. Vamos a... Aquí. Y ya que estamos aquí... Supongo que por aquí podremos ir sin miedo a ninguno, ¿verdad? Me parece bestial, ¿eh? En serio. Me parece completamente bestial. Esto me parece bestial. Aquí hay uno. Ahí hay otro. Vale. Este ahora parece que está ahí... Pero no está. Vale. Vamos a esperar. No tenemos ninguna prisa. ¿A qué vamos a esperar? Vamos a esperar que este se dé la vuelta. Y en el momento que este buen hombre se dé la vuelta, su colega va a flipar. Vale. Basta ahí. Tranquilo, hermano. Sin ningún tipo de prisa. Cuando tú veas, date la vuelta. Cuando tú veas, vas a la derecha. Vamos. Ahí, ahí te quiero ver. 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 He recibido tu solicitud. Estamos de acuerdo en que necesitamos una buena cena, pero desgraciadamente seguimos... Río. Vale. Hay uno arriba, creo. Hay uno arriba. ¿Qué tal si lo dejamos aquí, por ejemplo? Vale. Hay uno arriba, eh. Cuidadito. Cuida... Está arriba. No creo que baje. No, no baja. No creo que baje. Esto es simplemente brutal. Es que el concepto me parece increíble, tío. O sea, a ver, me parece increíble. Me parece súper fresco. Ya no es que pase solamente de una zona a otra. No, no, no. No es eso. Es que estás en las dos a la vez. ¿Sabéis? Es que es... Joder. Vale, aquí tenemos... Bien, entiendo. Vale, está... Hay aquí este buen hombre. Está hasta sirvienta. What the fuck? Y hay algo más ahí. Stilton está totalmente aislado del resto del barrio. Vale, puede que sea una buena idea quedarnos aquí. Oye, lo veo, eh. Es la oficina, creo. ¿Puede que esto sea la oficina? No, no es la oficina. Es como una especie de pequeño museo. Hay minerales. Esta feta de la suerte. Hay minerales, rocas. Todo... Oh, estupendo. Lingotes. Y mareas del paso de Cullero. Monedas, monedas. Obviamente... Elixir. Ya sabéis que el uno de Alamis, obviamente, pues toda su riqueza venía de la minería. Y obviamente, pues es como un pequeño... Sí, podemos decir como un pequeño museo. Le gusta el tema minerales. Moneda de dos. Otra moneda. Bien. La duquesa de verde. Rocas. Lo que parece el pico. Ah, obvio. O sea que digamos que se labró su fortuna a base de trabajo, ¿no? Empezó desde abajo. Empezó desde abajo, al parecer. Entiendo. Eso está muy bien. Combinación. Si saltamos aquí. Ahora está abierta. Es que la idea es la leche. En serio. La idea es la maldita leche, tío. El pico que estaba ahí. Ahora está clavado. Aquí no hay nada. Una vagoneta. Vamos a ir hasta esa combinación. O también podemos utilizar un segundo talismán de hueso. Ahí hay otro. Por aquí no vamos a poder acceder. Obvio. Tal vez... Eh... Obviamente tendríamos que ir a la otra zona. Pero aquí está esta buena mujer. Ahora mismo estamos ocupando su espacio. Vale. Yo creo que sí. La cogemos aquí. Aquí. Cuando venga hacia aquí no va a haber ningún problema. Podemos girar y pillarla. Aquí no nos ve. Aquí no nos ven. No, no, no. Aquí justamente. En la zona anterior. En la época anterior está ese biombo. Vale. Pues vamos a tener un poco de paciencia. Vale, 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 vale. Vamos muchacha, ven. Eso, 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 eso. Vale. Te necesito... Estupendo. Estupendo. ¿Creéis que podremos ir hasta allí? Hasta si es cierto. Es cierto, tío. Es cierto, es cierto. Lo tengo en la cabeza de que podemos... De que podemos... De los poderes y no podemos, tío. Qué bueno, claro, es cierto. Es cierto. Bueno, pues, nada. Esto abajo. Vale. Ahí. Ahí no tiene por qué vernos tampoco. Ahí hay una... A 45 metros. Bien. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Era... ¿Puede que fuese algún sabueso? ¿Puede que fuera algún sabueso? Vale, aquí no hay nadie. Esto tiene pinta... Tiene pinta de ser... Puede que sea la habitación de Stilton. ¿Puede? Oh, me acabo de caer, tío. Me acabo de caer. Pues nada. Tenemos que volver a salir. Obvio. Tenemos que volver a subir. Ahí están los tipos. Bien. Es que, obviamente, en el... En... La época actual... Pues había un agujero en el suelo. O sea, qué cuidadito, eh. Vale, hay que entrar en esta habitación. Y aquí no parece que haya nadie. Entonces, si... Exacto. Si me lo permitís... Está estupendo. Vale. Moneda, moneda. Algo por aquí que rascar. Como siempre, no se puede acceder a la donde queremos. Como siempre. Siempre hay alguna zona donde no podemos acceder. Y está todo lo... Todas las runas y coleccionables y de todo. Y, obviamente, ahí no podemos acceder. Me parecen bastante más difíciles de conseguir que en el uno, eh. Bastante más difíciles. En serio. Bastante, bastante más difíciles de conseguir en esta... Segunda parte que en la primera. No. No quiero nada de esto. Sales de baño. Bueno, monedas. Está lleno todo. Este hombre tiene una casa llena de monedas, eh. Donde hay que se note, como decía acá. Algo más interesante. Aquí hay algo. Anguilas. Y dale con las anguilas. Es como les gustan las anguilas a esta gente. Ya había en el uno. Ya en el uno ya les gustaban muchísimo también las anguilas. Y si veo... Por lo que veo, sigue gustándoles... Condiciones tradicionales de ser conos. Es algún tipo de libro. Diario de Aramis Stilton. Esto es interesante. Esto ya es interesante. Lo primero. Moneda. Moneda. Y una carta. Carta del duque Luca Vele. Aramis. Aramis. De seguridad se retiren ante el resto de la velada. No deben interferir. Envíalos a casa si debe o échelos a la calle si no dispone de residencia. En cuanto a los invitados, creo que seremos cinco, incluyéndolo usted. Que no se añada nadie por sorpresa. Si lo visita alguien, despídalo. Esta va a ser una sesión del espiritismo privada y Breanna Ashworth ha elegido a los invitados de forma especial. No querrá que se enfade, ¿verdad? Espero que mis instrucciones estén claras. Usted era el mejor amigo de mi padre. Y sé que al viejo Tejon le agradaría ver cómo me ayuda con este asunto. Luca Vele. Era el mejor amigo... Dice que Stilton era un buen hombre. Enfrentado al duque. Era el mejor amigo del padre. Diario. Decimos segundo día del mes de las redes. Tras pasar un día inspeccionando el túnel 12, oí a Claire hablar de mis manos. ¿Para qué clase de caballero trabajamos? Pregunto. Todo ese negro bajo las uñas es asqueroso. Eso es exactamente lo que dijo. Y sus palabras ahora resuenan en mis oídos. Hablaré con Jaime. Quizás me pueda dar algún consejo. Decimo cuarto día del mes de las redes. Jaime me dijo que muchos buenos caballeros les hacen mala manicura en la barbería. Así que mañana cuando me afeiten pediré también ese servicio. Decimo quinto día del mes de las redes. Aunque su establecimiento es pequeño, Miguel era el mejor barbero del barrio de Batista. Lo visité desde hace años. Desde antes de que el dinero y el darullo. Le pedí una manicura y soltó un bufido porque sabía que no es propio de mí. Al ser nuevo en todo esto, sencillamente dije, hazme lo mismo que a todos. No me di cuenta de que simple acto de que me liban las uñas conllevaría esmaltes caros y olorosos. No va conmigo. Así que tengo que hacer lo que sea necesario para quitarme esto de las manos antes de la inspección en la mina mañana. Decimos esto día de las redes. El esmalte era bastante resistente. Afortunadamente descubrí que la trementina lo usoriza un poco y lo dejaba que es susceptible a un buen frotado con papel de lija. Aunque ahora tengo las manos peor que nunca. Oh Dios, papel de lija. En serio. Papel de lija. Papel de lija, tío. Vale, no parece que haya mucho más. Bueno, unas monedas. Ah, y un audiógrafo. Esta noche, el duque Abel y los demás beberán mi whisky más caro y tramarán sus planes. Jin-Dos me observará como un gato a un ratón a medio comer. Ashward se burlará de lo convencionales que somos los demás. Ashward, ignorando lo evidente, frirteará conmigo un rato y luego me pondrá en mi lugar. Yo me aguantaré el enfado y recordaré lo que Teodanis significaba para mí. Me diré a mí mismo que me esforcé por este honor. Empuñé un pico en las minas y ahora recibo a la gente de bien en mi casa. Si quieren practicar espiritismo, ¿quién soy para decir que son tonterías? Pase lo que pase, lo lamentaré. Pero después vendrá Megan. Hablar con ella siempre me sienta bien. Megan. Megan, Megan, Megan. Megan Foster. Vale, bien. ¿Cómo cambiará todo tras lo que haga yo aquí esta noche? Tiene que haber alguna sala o alguna habitación o alguna zona como esta. Donde puede que haya... Está ahí, la runa está ahí. Siempre conflicto, poder, codicia, lujuria. Pero lo que yo daría por poder volver a sostener tu mano una vez más. ¿Qué pasa? El problema viene aquí. El problema viene aquí. Porque obviamente necesito... Hay otra cosa que debes saber. El centro de la mansión está vedado... Trevor, me sorprende que tuvieras agallas para admitir que me tenías miedo. Bien, quizás deberías... Quizás deberías. Estoy mejorando mucho con la espada. De todas formas, ahora pertenezco a la jauría y no voy a volver a la vida que antes tenía. Y si tú no quieres unir también, porque eres demasiado comardeo débil, entonces que se te hielbe el vacío. Ya tengo cuatro novios nuevos y un par de novias también, si las quiero. Ya me he hartado de llorar, así que supongo que esto es un adiós para siempre. A menos que cambies tu opinión y... Créetenos unas, M. Esta noche, toda la zona que rodea el estudio... ¿Qué tiene de especial el centro de la mansión? Normalmente nada, pero el duque y sus invitados estarán ahí esta noche y no quieren que los molesten. Así que toda esa parte de la casa estará cerrada y... No, no con las personalidades más prominentes de Karnaca. Créeme, no te conviene mezclarte con el duque y su círculo de confianza. La verdad, no entiendo cómo los aguanta el señor Stilton. Cuidadito, ¿eh? Me parece que se mueve. Vale, se mueven. Estupendo. Se mueven, se mueven, se mueven. ¿Dónde está? Vale, acabo de perderlo. Y esta muchacha está ahí. Vale, yo creo que puede ser nuestro momento. Mira, podemos coger esto ahí. Esto ahí. Esta muchacha está ahí y este buen hombre está fumando. O sea que si me apuras... Llave maestra. Vale, ahí entiendo quién hay ahí. Entiendo. Ya sabemos quién hay ahí, ¿no? Vale, ahí dentro hay un... Guardián. Hay un guardián ahí dentro. Ya sabéis, estos que... Que vigilan los nidos de moscas de la sangre. Hueso de ballena. Estupendo. ¿Cómo podré acceder a esta zona? Porque está claro que por aquí, ¿no? Llave maestra. ¿Quién puede tener la llave maestra? Vale. Perdón. Vale, ¿y ahora? Sí. Vale. Estupendo. No sé si cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta. Gracias. Bien. Vale. Aquí en principio no va a haber ningún problema. Vamos a ver si de primera instancia... A ver si hay alguien por aquí. Por aquí no veo a nadie. Por aquí no veo a nadie. Por aquí tampoco veo a nadie. ¿Puede que sea una zona tranquila? Vale. Parece que sí. Vamos a abrir aquí. Nada. 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 Colecciones de mariposas. Y parece que estamos en la planta superior. Uf. Menudo tema que hay aquí, ¿eh? Aquí no hay nadie. Aquí creo que hay alguna moneda. A los que obviamente no vamos a decir que no. Manual para nuevos mineros. Estás a punto de marcar en un viaje a las profundidades. El trabajo es duro, pero para las personas que vacan a fondo existe una tradición antigua para el trabajo. Tras la propia cultura. Explorarás y excavarás bastas cavernas en búsquedas de la apreciada plata y otros minerales valiosos. Puede que tus ojos sean los primeros en percibir la grandeza de algunas de estas grutas subterráneas y de los pozos aparentemente interminables. Sin embargo, como ya debes de saber, la minería no es uno de los trabajos más peligrosos del imperio de las islas. Antes de comenzar es esencial que comprendas estas reglas de seguridad básica. Lleva siempre contigo una ración completa de comida y agua para un día. Dos si puedes con el peso extra. Ten en cuenta que los canarios y gorrones son susceptibles a los vapores invisibles y se desmayarán en cuanto aparezcan gases dañinos. Sal de la mina en medio de la mente si esto llegase a sucederles a los pájaros enjaulados cerca de ti. Lleva siempre los anteojos protectores y el aparato de respiración proporcionado por la oficina del capatá. Permanece todo el tiempo con tu grupo. No te aventuroso por las cavernas y túneles sin marcar. Observa a los que trabajan a tu alrededor. Atiende o atento a las señales de agotamiento o marea. Mantente a salvo, manteneos a salvo unos a otros. La demanda de plata es más grande que nunca. Así que trabaja duro. Ten cuidado y sigue mandando el precioso metal. Contestía de unión minera pagado por Aramis Stilton. Yo, bueno, ya sabéis que yo trabajé mucho en minería. ¿Qué hace esto? Mierda. ¿Qué? Vale, aquí no hay. Vale, en la pisa superior hay algo. Acabo de gastar un dardo a lo tonto. Tal cual. Vale, ¿esto qué hace? Ah, es para elevar las... Estas. Después de la A, viene la B. Entiendo. Después de la B, viene la C. Y esto va a cambiar algo... Viene la B. Dios. Sí, pero bueno... Ahora mismo no me vale para nada. Porque obviamente están todas tiradas abajo. O sea que... No me fastidies que este tipo va a venir ahora a tocar la moral aquí. Va a venir aquí, fijo. Ya verás. Vale. Vale. Pues... Lo intentamos. Lo intentamos o qué. A ver, aquí hay uno. Aquí hay uno. Creo que han encontrado un cadáver. Seguramente sea un cadáver. El problema es que me van a ver... Me van a ver. Si me pongo a coger a este, aquel me va a ver. Y si me pongo a coger a este, aquel me va a ver, el de allí. Porque estos dos se vigilan uno a otro, ¿sabéis? Va a ser un pelín complicado, tío. No es que sea complicado, es que ahora mismo no tengo otra solución. Porque ahora me parece a mí que no voy a poder salir de aquí. Bueno, salir sí, por aquí. ¿Qué demonios hay aquí dentro? ¿What the... Ah, estoy dentro de la cámara. Estoy dentro de la cámara. Las ratas con... Con mutativas y la aflicida. Espero que no sea problema... Si hago un poco de ruido. Urna valiosa. Estupendo. Y aquí está la caja fuerte. Guau, estupendo. Pivote de la recámara. Pirota de huyador. Unas monedas. Plata y oro. Algo más. Y una nota. No toques la estatua. Fernando, no intentes mover la estatua tú solo. Pesa y es inestable. Esperaremos a que vuelva Jaime y lo haremos juntos. Sé que tu intención era buena por el gran salón. Pero el señor Stilton no es de esos que disfrutan contemplando su propio rostro mientras cena. Además, este busto fue un regalo del padre del duque. El fallecido duque Teodanis. Son recuerdos tristes para el señor Stilton. Bueno, la estatua está otra vez en la cámara. Pero la quiere mirando la pared. Lo que voy a requerir bastante esfuerzo. La buena noticia es que ha aceptado quitar el comedor ese cuadro escalofriante que compró en el mercadillo. Así que lo pongo allí también. Manny. No toques la estatua. Sí que vamos a tocar la estatua. Pero esto puede que crea algún tipo de problema. ¿Y con esto qué conseguimos? Aquí está en el suelo, tío. Eso conseguimos. Eso conseguimos, tío. Ey, ey, ey. ¿Y esto? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, tío! La cámara abierta. Esto en el suelo. Bien. Vamos a ver qué nos encontramos por esta zona. ¿Qué zona es esta? Parece una especie de... Laboratorio. Aquí hay cosillas interesantes, eh. Vamos a investigar la sala a ver si hay alguien. No parece que haya nadie. No veo a nadie, eh. No, no veo a nadie. No hay nadie. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale. Aquí lo primero, unas maravillosas monedas. Estupendo. Aquí unos dardos anestésicos. Genial. Un dardo. El por el que perdimos antes. Por el que malgastamos antes, mejor dicho. Una zona muy curiosa, esta. Vale. Una carta a Lucía Pastor. Jaime, ¿podrías enviarle la siguiente nota a Lucía Pastor del Comité Familiar de los Mineros, junto con mi prototipo de máscara? Asegúrate de limpiarla un poco primero. Gracias. Lucía, ¿has visto mis esquemas para la máscara? Me fabriqué una y la llevé puesta en nuestra mina más profunda durante dos días. Me emociona decir que posee cualidades muy prometedoras y que reduce de forma significativa la cantidad de elementos sólidos inspirados por los pulmones. Tienes que probarla también porque quiero conocer tu opinión al respecto. Me gustaría comenzar a fabricarlas para todos mis mineros. Concierta de urgencia a Stilton. Ah, son máscaras para... Marca, obviamente. Me pregunto qué estaba haciendo yo en Dunwall esta noche. O qué estoy haciendo. Pues ni idea. Viejo amigo. A saber. Es como una especie de... De máscara... Mira, sí, tío. De máscara protectora, ¿no? Una especie de máscara que filtra los polvos. Qué curioso, tío. Qué curioso, tío. Bien. Once metros, tío. Once metros. Llave maestra. ¿Dónde demonios está la llave maestra, tío? ¿Dónde demonios está la maldita llave maestra que nos está dando guerra desde el comienzo, tío? Pero es que desde el principio que nos está dando por el saco la maldita llave maestra. Tiene ciertos conocimientos aquí el amiga o Stilton, ¿eh? Sí, señor. Un tío completo. Mola, Stilton. Sí, señor. Mola mucho. Vale, vamos a activar el giratiempo. ¿Habrá algo por aquí? Bueno, unas monedas. Anguilas en gelatina. ¿Qué va a haber si no? Nada, nada, nada. Oh, my God. Qué susto. Torno. Bueno, ahora que lo pienso, tal vez la llave no haga falta en ningún momento, ¿sabéis? Puede que... No, sí, 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 sí. Sí que hace falta la jodida llave. ¿Dónde está la maldita llave, tío? Maldita llave satánica. Ahí está. Negra. 40 metros. Se lo trae arriba. Va a ser un problema el tema de las... De coger todas las runas y toda la historia. Va a ser un problema, tío. ¿Cómo podemos llegar a esa zona, me pregunto? Hmm. Pues ni idea. Bueno, pues parece que aquí, obviamente, ya no pintamos nada en cosa. O sea, que si me permitís... Me voy de aquí. ¿Y aquí dentro? ¿Puede que haya algo? Bueno. Aguilas. Ah, mira, dardos. Estupendo. ¿Por qué no puedo llevar ropa normal? Vale. Esta gente, mira, se movieron, tío. Lo que pasa es que los dos que nos interesan siguen ahí. Ah, este es otro más. Uf, esta parte, tío, es fastidiada. Es que hay muchísimos aquí, tío. Esta parte es complicada, tío. Es que están cuatro aquí sentados, tío. Y ahora mismo no veo forma de salir. ¿Qué hay aquí? ¿Este cable dónde lleva? Venga, si encima hay una alarma aquí y todo, tío. Fue muy mala idea el tirarnos abajo aquí, eh. Tal cual. Fue muy mala idea el tirarnos aquí. Es que aquí tengo miedo que me vean, tío. Ese me ve seguro, vamos. Ese me ve fijo. Es que encima se queda en un sitio más puñetero. A ver si tengo un poco de suerte. Y cuando se dé la vuelta me voy. Vamos, hermano. Bueno, pues nada. ¿Qué le da por quedarse ahí? ¿No quiere moverse el amigo? Pues nada. Me dan ganas de cambiar y reventarlo, tío. De verdad. Ahora va ahí. Vete para allá, hombre. Gracias. Madre del amor. Oh my god. De verdad, eh. Vale, aquí estamos de nuevo en el inicio, tío. Bien. Vamos a centrarnos por aquí abajo. Que esta zona todavía no la vimos. Ahí hay un tipo. Acceso restringido al gran salón. A todos los que vais a encontrar a bajar esta noche. El señor Estito me ha pedido que limite el acceso al gran salón. Tras la llegada del duque y sus otros invitados. Su propia gente se encargará de la seguridad esta noche. Si me necesita, está en el comedor. Capitán Cordero. Llave maestra. Pues ¿dónde puede estar la maldita llave maestra? ¿Quién viene hacia aquí? Vi, vi, escuché andar. Mira los jardines. ¿Qué pasó, tío? Vale. Obviamente no tienen ni idea de dónde estamos. Ni idea. Ni idea, ni idea, ni idea. Vale. No podrás ocultarte eternamente. Si usted no está ahí fuera. Monger. Vale. ¿Cómo podremos llegar a esa zona, tío? Estilton tenía buen gusto antes de volverse loco. Sinceramente, ¿por qué se molesta Estilton en intentar impresionar a gente como el duque y esa conservadora? Es mejor de lo que ellos serán jamás. Vamos a... Hola. Gracias. Ah, tenía que haber pasado antes, tío. Yo creo que a esta muchacha... Vale. No creo que haya problema. Vamos a cerrar aquí, por si acaso. Y ahora usted. Bien. Bien. Tiene que haber alguna forma. Obviamente llave no... No creo... Cada vez creo menos... Cada vez creo menos que vayamos a encontrarnos llave, ¿eh? Joder, tío. En serio. Pobrecillas. Las hacemos comerse todas las botellas que encontramos. Pero... Puede... A ver... Puede que podamos ir por otra zona. No sé. Instrucciones. Eh... Casi. Seremos cinco, pero no saques lo que es de siempre. Tienes que conseguir el queso importado. Alguien habló de queso de cavernas de Culkenny. Y vino de Cristo. El mejor. El mejor que puedas encontrar. Si es necesario, siga al cocinero de una de las casas nobles. Vamos a recibir al mismísimo duque. Quiero que sirvamos esos pequeños precebes enrollados en panza de cerdo. Los probé en una galería el mes pasado y no podía parar. Y consigue sardinas. Y esos pequeños pasteles de la panadería. Los que hornean dos veces. Y dulces. No reparar en gastos. Si no lo tienes, claro, ven a verme. Aramis. Dinero, dinero, dinero. Poderoso, caballero, es don dinero. Un poco más de fruta. Más fruta, pues... Vale, vale, cuidadito. Esto ya puede que sea interesante. Esto puede que sea interesante. Cuarenta metros. Puerta bloqueada. Y está cerrada. Vale, pues nada. El problema es que tampoco podemos saltar ahí arriba, tío. Sí, sí podemos. Claro que podemos. Estupendo. Gran trabajo. Corvo. Casi no tienes amigos que te persiguen como a una bestia. Pero actúas con honor. Lo intentamos. Intento actuar con honor. De verdad que te lo digo. Yesamín. Lo intento. Vale. Vidotes. Herramienta para circuitos. Oye, pues no hay nada aquí, eh. No hay nada. Es que no hay nada útil tampoco, tío. Hay amigo, pero esto... Sí. Esto nos permite salir. Nos permite salir. Vale, esto ya es otra cosa. Vale. Lo primero. Puede que haya... Hay uno arriba. Que esto puede ser un problema. Hay otro por aquí. Y tenemos que ir hacia allí. ¿Alguna puerta? Vale. Esto ya. Vale. Vale. Venga. Vamos. Son como perros salvajes, tío. Estupendo. Si me los cuenta como muerte, me da absolutamente igual. Así os lo digo. Sí, soy un malote. Lo sé. Soy un malote. Vale. Esta es la zona exacta por donde antes teníamos que entrar. Esto ya es otra cosa. Ya encontramos, digamos, el camino que necesitamos. Pero mira qué cantidad de gente hay aquí, tío. La cantidad de gente que hay aquí es... Bestial. Hay un talismán de hueso ahí. Y lo que parece una runa aquí abajo. Obviamente no vamos a poder cogerla, por supuesto. Porque está a tres metros, pero el juego es tan simpático que no nos permite. Y por aquí abajo tampoco. ¿Y si me subo aquí? Esta zona es preciosa. Vale. Aquí hay... Aquí. ¿Ratas? Ratas, tío. ¡Ratas, bichos! ¿Cómo está esto en esta época? ¿Hay agua? Sí, hay agua. Bien. Investiguemos un poco. Sin prisa. Aquí no parece que haya nadie. Aquí no parece que haya nadie. Aquí tampoco. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea que creo que solo está esta muy buena mujer. Ahora ya no sé dónde está. Ah, son dos. Ay, no es una mujer, es un pago, tío. Vale. ¿Y qué hacemos? No lo lances. Déjalo suavemente. Es plata. No se va a romper. No me preocupa que se rompa. Sabes por qué está sellado el sótano, ¿verdad? Moscas de la sangre. Sí. Mantendrán alejados a los curiosos para que... Ven aquí. Bien. Genial. Vale. Me gusta. Estamos avanzando poquito a poquito. Muy poquito a poquito, ¿eh? Porque... Esta misión requiere tiempo, tío. Requiere muchísimo tiempo, paciencia y... De dedicarle. Esta parte del juego está muy chula. Pero obviamente... Tienes que dedicarle tiempo, tío. Lo que no sé es si podremos conseguir todas las runas y demás. Me parece un pelín lioso, tío. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Ya lo veremos a ver cómo va el tema. Vale. Vamos a echar un vistazo lo primero a esta zona. A ver. Gotera en el sótano. Mi fiel James, Jaime. He descubierto una gotera en el sótano. No, no, no vayas a arreglar. A buen hombre. Hay cerca un nido de moscas de sangre y la situación es demasiado peligrosa. Estoy seguro de que una vez que hayas pensado un poco en ello, se presentará otra solución. Por desgracia, ahora mismo tengo muchas cosas en la cabeza. Mientras tanto, vamos a sellarse a parte del sótano para reducir el peligro. Es probable que el nivel de agua sube un poco. Así que asegúrate de quitar los tapones de los desagües. ¿Cómo va la pierna? Si aún te molesta, puedo hacer que el doctor venga a echarle un vistazo. Saludos, Aramis. Oye, qué cariño le tiene a... Amigo. Ah, esto... Esto hay que ponerlo en algún sitio. Claro, 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 claro. A ver, a ver, a ver qué podemos hacer aquí. Hola. 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 What the fuck? Ah, ¿que no nos permite pasar ahora? Estupendo. Vale, ahí va a ir lo de la... Lo que no sé... A ver, espera. Porque una vez que estoy aquí... Vale, la bicha está ahí, ¿eh? Vamos a... A maquinar. Una vez. Y ahora sí puedo, ¿vale? Y si la cojo y la tiramos dentro... Uf, esto puedo liarla muy parda, ¿eh? Puedo liarla muy parda, ¿eh? Vamos a... Vamos a guardar y a ver qué ocurre. Vamos a guardar y a ver qué ocurre. Porque a lo mejor si la tiro dentro puedo liarla muy parda. Porque a lo mejor luego no puedo recuperarla. Supongo que sí, que no va a haber ningún problema. Pero por si acaso... La cojo aquí... Y la tiro... La tiro... No me permite tirarla ahí. Ahora. Bueno, pues entonces ahora... Cogemos esto... Vale... ¿Dónde tengo que ponerla? Bueno, me parece que no es aquí, ¿eh? ¿Dónde será, tío? Tiene que haber algún sitio donde se ponga esta manivela, tío. Yo pensaba que iba a ser ahí, pero no. ¿Dónde puede ser? Tiene que haber algún sitio donde poner la manivela para sacar el agua. Es que es así, tío. Es así. Y obviamente coger esa... ¿Dónde podrá ser? Ah, aquí es. Es ahí. Ya sabemos dónde tenemos que ponerla. Aquí. Ven aquí. Ven aquí, guapa. Gracias. Ven con papi. Vaya... Vaya... Vale, ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. El problema es... Aquí no nos la deja usar. Entonces tenemos que venir aquí. Me cago en todo. Vale. Y aquí no me deja. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. ¿Y si la ponemos aquí ahora? Vale. Era aquí en esta época, claro. Que me lío. Llega un momento que me lío, tío. Llega un momento que me lío, os lo juro. Ah, genial. Llega un momento que me lío, eh. Es que te lías, tío. Ya no sabes en cuál estás, en cuál no estás. Balas. Runa. Bien. Tenemos una nueva runa. ¿Y si salimos de aquí? Pues nada. No hay nada más. Logro desbloqueado. Sótano inundado. Has terrenado el agua y has recuperado la runa. Hombre, ¿tú qué te piensas? Que no... Que no... Cabezones hasta... Vamos, es decir, basta. Bueno. Vale. Puede que por aquí podamos coger alguna otra. Hay un talismán, ahí. Mi pregunta es... Podremos... Claro, vamos a tener que entrar... Un segundo. Aquí si pulso... No pasa nada. Ah, amigo. Si podemos subir aquí arriba. Pero no me voy a poder coger, tío. Y si cambio... Está la parte superior. Vale. Y ahí tampoco. Y ahí tampoco. No voy a poder subirme aquí. ¿Cómo echo de menos ahora los poderes? En serio, ¿eh? ¿Cómo se echan de menos? Herramienta para circuitos... Ah, mira. Me pude coger. Estupendo. Estupendo. Talismán. Sangre amarga. Sangre amarga. Las moscas atacan a una distancia menor o más cerca de sus nidos. Bueno. Tampoco es que me parezca la locura, ¿eh? Que queréis que os diga. Tampoco es que me parezca la locura. Ahí hay otro... Vale. En esta zona ya solo queda... Esa. ¿Y esto dónde nos lleva? Uf. ¿Qué os parece si probamos a...? Vale. Gran salón. Bodega. ¿Qué es donde estamos? Planta superior. Gran salón. No. Tampoco. No funciona, tío. No funciona. Qué mala suerte, tío. Bueno. Podremos... Ahí está. Ahí está. Vamos. No, no voy a poder llegar hasta aquí. No. Mmm. Interesante. Vale. Estamos en la parte inferior. Puedo subir aquí. Puedo subir aquí. Puedo subir aquí. Y... No. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sabemos, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Ya sabemos lo que hay que hacer. Súbete. He hecho de menos mis poderes. Bien. Hay que llegar a esa planta. A esa planta. No, tío. No, a ver. Hay que hacerlo... Es que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo tranquilamente y sin prisa. Hasta ahí. Bien, gracias. Pero... Cógete, corvo. Hijo mío, de verdad. Cógete, tío. Gracias. ¿Por qué te coges tan bien aquí y al otro no? Cógete, tío. Gracias. Venga, vamos a hacerlo tranquilamente. Bien. Bien. Vale. Ya está. ¿Qué hago ya? Vale. Ábrete. Estamos en el puto ajo. Tal cual. Estamos en el maldito ajo. Vale. ¡Ostras, bichos! Vale, viene hacia aquí. Vale, viene hacia aquí. Vale, acaba de darse la vuelta. A lo mejor con un poco de suerte podemos pillarlo por la espalda. Aunque me piquen, me da igual. Vamos. Gracias. Es uno de los vigilantes, ¿eh? De los nidos. Guardián de las larvas. Pues mira cómo duermen aquí los guardianes de las larvas, sí señor. Se meten unas sobadas guays. Vale. 55 metros. Bueno, alguna que otra moneda. Elixires. Vale. Lo primero, vamos a... Vamos a darle con todo. Hay otro ahí, ¿eh? Hay otro guardián ahí. ¡Ostras, bichos! Vamos a coger esto. Bien. Son bastante lentos. O sea que tampoco es que sean... Pues mucho problema. Mira, ya estamos aquí justamente, ¿eh? Donde queríamos, ¿eh? Ya estamos justamente donde queríamos. Ya veis que tenemos esa... Me encanta pegarles tiros a estos bichos, tío. Vale. Estamos ya al lado. Al lado de la combinación. Algo, pues, que llevábamos persiguiendo, pues, obviamente todo el capítulo. Y es que... En cierta manera cuesta un pelín llegar, pues, hasta esta zona. Por lo dicho. Porque tienes que estar cambiando mucho de una línea temporal a otra. Vale. Aquí tenemos un plano. Patrio trasero, sótano, sala de las mariposas, comedor, gran salón, estanque y el estudio. Carta de arquitectura. Muranola. Al señor Aramis Stilton. Estirado señor, le escribimos emocionados respecto a la ampliación planeada para su hogar. Ya estamos preparados para desvelar nuestros planes para su nuevo, funcional y agradable despacho. Tendrá tiempo durante las próximas semanas para examinar nuestros dibujos. Nos encontraremos a su terapia disposición. Y estamos listos para comenzar la construcción en el momento mismo de su aprobación. Saludos cordiales. Kinkgaard y Muranola. Arquitecturas y sus ministros. Muranola. Vale, es por ahí. Pero antes de eso, me gustaría mucho coger, obviamente, todas las cosillas que tenemos por aquí. Como esta en bar de sangre. Y, ¿dónde estará el bueno del guardián de las larvas? ¿Lo veis? Yo no lo veo. Parece que... Ahí está. Estupendo. Vale, tenemos aquí el otro guardián. O sea, que ahora ya directamente podemos, pues, pasar el ratillo por aquí ya, echando un vistacillo. Echando, obviamente, un vistazo a toda la zona. Eliminando los nidos. Que no creo que quede mucho más. Porque esta zona va a requerir que gastemos un pelín de nuestro tiempo en mirar toda la zona. Porque, obviamente, va a dar mucho juego. Bueno, gente, pues, ¿qué os parece si dejamos este capítulo de este maravilloso Dishonored 2? Que realmente nos está dando verdaderos momentazos. Con esta fase completamente bestial. Pues, pasando de una línea a otra temporal. Utilizando, ya sabéis, ese giratiempo. Mirando a través de esa pantalla, pues, cada uno de los planos. Brutal. Brutal. Y se está convirtiendo, obviamente, en mi parte favorita. De este maravilloso Dishonored 2. Pues, lo dicho. Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía. Os invito a continuar la serie aquí en el canal. Y me despido. Like y favoritos si os gustó. Dislike si os gustó. Dejar en comentarios lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en Karnaca. Un saludo para todos. Cuidaos.